Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de temporada de huracanes de Fernanda Melchor. No era el vídeo que yo tenía pensado, pero es que acabo de terminármelo y tenía la necesidad de contar lo que me ha parecido este libro. Lo empecé ahora como un par de días, no, un par de días no más. Yo creo que lo empecé a principios de semana y me ha dejado cao. Me costó entrar un poquito, me ha costado cogerle el ritmo, me ha costado un poco entrar en la narración, por lo que os voy a explicar ahora, pero una vez que he cogido el ritmo ya no he podido parar. Es que no he podido parar y ahora mismo os juro que estoy en shock total y absoluto. Todos habréis escuchado hablar ya de temporada de huracanes, porque lleva, se publicó hace yo creo que un par de años, cosas así, y es un libro del que ha hablado muchísima gente, del que han hablado muchos compañeros y compañeras, y yo lo tenía ahí esperando, lo compré en formato digital, que lo tenéis a muy buen precio, y lo tenía ahí esperando, 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 y era uno de los que quería que cayeran a lo largo de este mes. Lo único que me da pena es no haberlo leído antes, porque me ha parecido una auténtica maravilla. ¿Qué nos va a contar Fernanda Melchor en temporada de huracanes? Pues vamos a, el libro arranca cuando aparece el cadáver de una señora del pueblo, a la que todo el mundo llama la bruja, no se sabe su nombre, todo el mundo la llama la bruja, y aparece pues muerta en un río, y la encuentran unos niños. A partir del descubrimiento de este cadáver, se va a ir contando la historia de cómo esta mujer llegó a morir, cómo fue su muerte, y vamos a conocerla a través de las diferentes personas que tuvieron algo que ver con ella a lo largo de su vida, o en el momento de su muerte. El crimen es lo de menos. Lo de menos. Cuando me enfrenté al libro, porque sí que es verdad que yo no había visto reseñas sobre esta novela, porque tenía muchas ganas de leerla, y yo cuando tengo muchas ganas de leer un libro, no veo reseñas sobre el libro. Entonces, yo no había visto reseñas, entonces yo pensaba que iba a enfrentarme a una especie de libro de misterio, una especie de thriller, y nada más lejos de la realidad, porque la muerte de la bruja es lo de menos. Lo que importa son los personajes que nos vamos a encontrar, en la reconstrucción un poco de cómo fueron los hechos que rodearon su muerte. Es un libro de personajes, totalmente, si os gustan los libros de personajes, este es un libro de personajes, y de personajes brutales y fantástiquísimamente bien construidos. El libro para mí, al principio, tuvo dos pegas importantes. La primera es que no hay diálogos y no hay puntos y aparte. Es todo punto y seguido, punto y seguido, punto y seguido, punto y seguido, de manera que no puedes parar de leer. No puedes parar de leer porque el libro te exige que sigas leyendo, pero no puedes parar de leer porque no hay descanso, no hay pausa en ninguna parte. Está estructurado como en unos siete capítulos, creo que es. Capítulos muy largos, sobre todo los primeros. Entonces, no puedes parar de leer. La segunda pega que me encontré al empezar a leer el libro fue que el libro está escrito, digamos, en mexicano. Tiene las inflexiones de la voz, la jerga y el habla típica mexicana. Fernanda Melchor es una escritora mexicana de Veracruz. El libro, según he visto ahora, después de haberlo terminado de leer, porque yo no sabría decir muy bien en dónde está ubicado. Está ubicado en la propia Veracruz y está escrito con esa forma de hablar, con esas inflexiones y con esa jerga típica mexicana. Entonces, al principio, cuesta. Para mí, que no estoy familiarizada, a mí me costó entrar y me costó cogerle el ritmo y me asusté porque pensaba que no me iba a gustar y que a todo el mundo le había gustado. Me ha encantado, pero es un libro brutal. Es un libro que habla de violación, de homofobia, de drogas, de pobreza, de miseria y de todas esas cosas como un estilo de vida del que no se puede salir. Como un estilo de vida que los hijos heredan de los padres porque vieron eso cuando eran niños y han tomado eso y no saben vivir de otra manera. Vamos a irnos a un México rural, diría yo, un libro lleno de pobreza, de brutalidad, de violencia, narcotráfico. Son todo cosas horribles. Son todo temas horrorosos. Es un libro muy difícil de leer. Es un libro muy difícil de digerir. Y es un libro que quizás para no todos los estómagos va a ser apto, pero es un libro que merece la pena. Hay personajes brutales. Los dos personajes femeninos que nos vamos a encontrar, Norma y Chabela, son maravillosos. Y en ellos vemos la maternidad como algo, como una carga, como algo no deseado, como la consecuencia de abusos y de la mala vida. Y vemos cómo eso se traduce a la relación con los hijos. Es absolutamente brutal. No puedes dejar de leer. Pero porque Fernanda Melchor no te deja parar de leer. Porque ahí nada más que hay puntos y seguidos, puntos y seguidos. Y una vez que te metes en la vorágine del libro, es que no puedes parar. Porque del mismo modo brutal que ella trata a sus personajes, trata al lector y lo obliga a que se siente delante del libro y lea sin parar una página detrás de otra. Te envuelve toda esa violencia, te envuelve toda esa miseria de un modo tan palpable que es que lo puedes oler. Es que la mugre de los personajes se te pega a la piel. Y es que muchas veces el propio libro te revuelve el estómago. Es escatológicamente repulsivo algunas veces. Pero estás tan metido en la trama, es como tan real, porque ya cuando entras con el lenguaje en el que está escrito el libro, ya parece que es que estás allí, en ese pueblo respirando miseria. Me ha parecido brutalísimo, me ha parecido genialísimo. Es verdad que últimamente digo mucho que estoy leyendo libros estupendos y parece que es que lo digo de todos los libros. Es verdad que estoy en una buena racha, pero es que este libro me ha golpeado de una manera increíble. Además, yo tengo un lado así muy happy, muy cozy, me gustan las cosas bonitas, pero también tengo un lado que me gusta mucho este tipo de cosas y este tipo de temáticas. Y he disfrutado cada página del libro. Ya os digo, saliendo del principio, que me costó meterme en el tipo de narración porque tampoco esperaba ese tipo de narración, me ha parecido fantástico. Ahora tengo la necesidad de leer todo lo que ha escrito Fernanda Melchor. Tiene un libro anterior a este que se llama Esto no es Miami, creo que es, que es un libro como de relatos que mezcla lo periodístico. Ella es periodista y luego tiene un libro posterior que es Paradise. Que, por ejemplo, Juan se lo leyó y le gustó muchísimo. Y ahora es que tengo la necesidad de leer Paradise y de leer todo lo que haya escrito Fernanda Melchor porque me ha parecido un descubrimiento, me ha parecido diferente a todo lo que he leído, no últimamente, sino en mucho tiempo. Y de verdad es un libro que recomiendo mucho. Es duro, es difícil, es horrible, pero la construcción de los personajes es genial, es real. Y es que de verdad te atrapa y no se puede parar. Es que no se puede parar. Hay que leer y leer y leer. Una de las cosas que me ha pasado con este libro, y ya aprovecho y os dejo otra recomendación, es que me ha recordado muchísimo a la película Amores Perros. Yo no sé si habéis visto Amores Perros, fue una película que en su momento cuando se estrenó tuvo muchísima repercusión y gustó muchísimo. Está dirigida por Guillermo Arriaga, está protagonizada por Goya Toledo, por García Bernal. Y es una película maravillosa, pero es una película tremendamente dura. Y refleja un México muy, muy, muy duro y horroroso. Y también de narcotráfico, de pobreza, de miseria. Y Amores Perros está estructurada en tres historias. Y sobre todo la primera historia que se cuenta en la película me ha recordado mucho a Paradise. No sé, esa desesperación, esa pobreza, esa miseria que atrapa a los personajes y no pueden salir de ellas y están asfixiados. Y tú misma, cuando ves la película, estás asfixiada por tanta pobreza y tanta miseria y eres capaz casi de sentirla como espectadora. Así que os dejo también la recomendación de la peli por si no habéis visto Amores Perros. Esta es mi recomendación para hoy. Espero que lo leáis. Si lo habéis leído, me digáis qué os ha parecido porque me ha parecido una auténtica joyaza. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!